Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he no llorado tantas veces Y es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odias y dolor Pero algún día tú querrás Con cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Hoy El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño y no hallarás